Es el Día Nacional del Bastón Verde que identifica a las personas con baja visión y por supuesto, como siempre, estas jornadas sirven para reflexionar acerca de tomar conciencia de qué debemos hacer nosotros cuando vemos a alguien con el bastón verde. Y es un elemento fundamental para las personas que tienen baja visión. Y con el tema está Fede Marcucci. Fede. ¿Dónde estás? Así es, compañeros, como ustedes marcaban, hoy 26 de septiembre, Día del Bastón Verde, algo que se repite cada año en nuestro país y que hoy, por supuesto, tenemos esta fecha para conmemorarla. Y nos vinimos al Centro de Rehabilitación Luis Braile. Ahora estamos con Sonia, que es la directora de este establecimiento. Nos comentaba que antes era docente y ahora en el último tiempo. Bueno, se hizo cargo de aquí en la institución. Bueno, Sonia, saludarte. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Y qué significa para ustedes que trabajan aquí este Día del Bastón Verde? Buen día. Buenos días. Bueno... No, te voy yo, te voy yo. Perfecto. Bueno, esta es la Escuela Especial 2014. Centro de Rehabilitación Luis Braile. Somos un centro de rehabilitación que participa del Ministerio de Educación. Lo que nos difiere de otro es que tenemos todas las docentes de la especificidad en la discapacidad visual. Y para nosotros es muy importante el Día del Bastón Verde que muchas personas no lo identifican al Bastón Verde, cuál es su significado, que es el que usan las personas que tienen un resto de visión. Todas las personas con un resto de visión ven de una forma diferente. De hecho, bueno, hemos armado un video, siempre estamos difundiendo cómo ve cada persona según su patología, a diferencia del Bastón Blanco, que es la persona que, bueno, no tiene ningún resto de visión, que sí se celebra el 14 de octubre. Acá en el Centro de Rehabilitación, la idea, o sea, nosotros funcionamos de lunes a viernes de 8 a 17, vienen alumnos a partir de los 14 años, tenemos hasta 92 años, por general son jóvenes, adultos, adultos mayores, y la idea es que ellos recuperen su autonomía, su independencia de las áreas específicas, como orientación y movilidad, OIM, donde es el área fundamental para la independencia en el desplazamiento, en las técnicas del bastoneo, en su independencia. Está el área de actividad de la vida diaria, que es todo lo que, hay como si fuese un departamentito, lo que tiene que ver con la independencia en el adentro, en el afuera. El área de comunicaciones, que se trabaja en braille, en aplicaciones accesibles en celulares, en computación. Áreas especiales, tenemos un gimnasio muy grande, donde también se integran las áreas, espacios sociales, como el comedor, que comparten desayuno, almuerzo, merienda. Y todos los 26, por lo general, los celebramos junto con el día de la primavera. Muchas veces hacemos salidas al exterior, a veces, bueno, depende de los años, la población, cada vez tenemos gente más grande, que por accidente o por determinadas patologías, no tienen tanta autonomía, o son muy grandes. Entonces, los eventos los hacemos en el interior, integrando todos los alumnos. Tenemos muchos alumnos que no son de nuestra provincia, viajan desde muy lejos, para poder venir a hacer su rehabilitación. Se hacen muchas salidas para que puedan sociabilizarse. Y el principal objetivo, o sea, así como tenemos áreas especiales como gimnasia, musicoterapia, actividades prácticas, trabajo manual, donde pueden tener salidas laborales, pero siempre nosotros le decimos, esto de poder, el bastón es tu amigo fiel, es el que te va a dar la independencia, y que te va a dar la autonomía, para que vos te puedas desplazar durante toda tu vida. Y que no estés siempre con un lazarillo, con un ser humano que te lleve. Claro, y en ese sentido, Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué pasa con las ciudades? En el caso de Rosario, por ejemplo, que es donde ellos se tienen que desenvolver, porque el bastón verde, obviamente, les permite movilizarse, pero ¿falta mucho para que sean ciudades accesibles, en las que convivimos a diario, pensando en ellos? Y en realidad, yo creo que en todas falta demasiado, acá en Rosario se han hecho muchos avances, falta un montón, pero bueno, permanentemente se está concientizando, nosotros por ejemplo, tenemos una página en Facebook y en Instagram, que se llama Centro Braille Rosario, donde tratamos de hacer muy visible, lo que hacen los alumnos, también en la Casa de la Cooperadora, que funciona enfrente, hay un taller de radio, donde hay exalumnos que han perdido la visión, hay un taller de manualidades, que son con posibles salidas laborales, hay otros centros también, o ONG, donde hacen eventos sociales, la idea es un poco enseñarle a nuestros alumnos, ellos como usuarios, ellos son los que tienen el saber, y a la hora, por ejemplo, de cruzar una calle, que ellos cuando tienen que cruzar, sean los que guíen al ciudadano común, que a veces no por falta de voluntad, por falta de empatía, sino por desconocimiento, no sabe cómo guiarlo, los cruza mal, los desorienta, ¿y qué se debe hacer? Bueno, un poco es concientizar eso. Por ejemplo, si una persona, vos ves una persona que está parada en una esquina, no tocarla, primero hablarla, le preguntás si necesita ayuda, hacia dónde quiere cruzar, si la persona no te lo pide, y la persona te va a decir, un ejemplo, necesito ir hasta tal dirección, y te va a dar la dirección exacta, o hasta tal calle, porque a veces pasa que los cruzan al mar y se desorientan, y también siempre se les dice a los alumnos, porque a veces también pasa, la persona que ve a una persona con un bastón y lo quiere ayudar, lo acompaña, entonces nosotros le decimos, no, una vez que te cruzó, vos sois solo, vos sois independiente. Y en ese sentido, acceder a este elemento, en términos económicos, ¿es complejo, es fácil, digamos, aquellos que por allí no pueden? No, muchos alumnos lo pueden tramitar a través de las obras sociales, la ONG MUCAR, que también es un movimiento donde se trabaja con discapacidad visual, ellos venden los bastones, no es algo súper costoso, también a veces se rompen muy seguido los bastones, tenemos docentes que colaboran para repararlos, el MUCAR también los reparan, es más, estamos preparando un taller para enseñar a los alumnos a reparar su propio bastón, pero no es algo demasiado costoso. Interesante ver eso, al menos ver la reparación, porque hay también una reutilización del propio bastón, que está expuesto a un montón de cuestiones, a golpes, etcétera, etcétera. Sí, totalmente, porque más que, sobre todo, el tipo de reparación, a veces nos ha pasado que a uno se le han roto el bastón y te vienen con un palo de escoba, y el bastón, como es plegable, claro, tiene que ser una soga elástica de un diámetro específico, algunos, si no tienen un puntero, abajo tienen como una bolita que sea más fácil el desplazamiento, o sea, y como están las veredas en la ciudad, van todos lados, en realidad, es por lo que más, como son de metal, es lo que más se achacan, se aboyan, se quiebran, entonces, por ahí, esto de pensar en hacer un taller y enseñarles a ellos que no estén también dependiendo de nosotros para eso o de otras personas, una vez que egresan, porque han adquirido su independencia, su autonomía, pero que puedan reparar su propio bastón, y ya tienen, se pueden ir a una mercería, a comprar el elástico, la soga elástica, el puntero, uno le indica los lugares, los asesora, pero lo pueden hacer solos. Sonia, la última, al menos de mi parte, preguntarte sobre la opinión de aquellas personas con baja visión respecto del estado, por ejemplo, tan polémico, por cierto, de las veredas en la ciudad de Rosario, ¿es un obstáculo constante con el que conviven? Sí, lamentablemente sí, uno siempre cuando, sobre todo las docentes que trabajan en ese área, nos encontramos, sobre todo, nosotros estamos bien en el centro, que los bares te siguen poniendo, saben que las mesas, una moto, tiene que ir ubicado sobre el cordón, y te lo ponen sobre la pared, es permanentemente, o las heladerías en las esquinas, que no lo pongan sobre la pared, pero también, o sea, nosotros tenemos muchos alumnos de otras localidades, que bueno, vienen de un pueblito, que están acostumbrados, que van solos y sin problemas, acá tenemos muchos obstáculos, pero ellos de a poco van adquiriendo su autoestima, y su seguridad, como para decir, mirá, con todo respeto, pero vos no deberías poner una planta, que sobresalga la mesa sobre la pared, porque yo no lo puedo ver, me lo voy a llevar por delante, me puedo golpear, o sea, esas cosas que, muy empáticamente, pero es una forma también de concientizar a toda la sociedad. Bueno, Sonia, muchísimas gracias, gracias también por habernos abierto las puertas aquí en la institución, y bueno, realmente es para destacar el trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, con esto nosotros nos despedimos, seguimos luego. Muy didáctico, y muy importante que todos aprendamos un poquito de esto. Gracias, Fede. Gracias. Gracias.